¿Qué ha sido de mi vida? Si ya no estás conmigo, si ya no estás conmigo, hoy tengo que sufrir No supe valorarte, te cansaste de mí, tenías el derecho, derecho a ser feliz Ya veo que lo lograste, te deseo lo mejor, aunque por dentro muera, aunque por dentro muera De tristeza y dolor Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Te perdono, porque fuiste todo para mí Estoy pagado, por el tiempo en que me amaste Fue mi culpa, que te apartarás de mí Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Te perdono, porque fuiste todo para mí Estoy pagado, por el tiempo en que me amaste Y fue mi culpa, que te apartarás de mí Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Te perdono, porque fuiste todo para mí Estoy pagado, por el tiempo en que me amaste Fue mi culpa, por el tiempo en que me amaste Fue mi culpa, que te apartarás de mí Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Gracias.